Siguiendo con la información de una de las periodistas más reconocidas es sin duda Adela Micha, uff, que sí es reconocida, quien después de su salida de la televisión abierta ha incursionado en los últimos años en otro tipo de proyectos y ahora tiene en puerta uno muy interesante con las mujeres como el tema principal. Veamos lo que nos contó Adela Micha. Historias reales de Lifetime Movies es el nuevo proyecto comandado por Adela Micha. Fue una colaboración que se dio de manera muy natural justamente por eso creo que la alianza es muy afortunada porque esta iniciativa de Lifetime de estar presentando estas historias reales protagonizadas o producidas o dirigidas por mujeres con una mujer, una servidora que ha dedicado buena parte de su vida a el género, a la causa, pues entonces se da de manera muy natural. Ofrecer el marco periodístico con los detalles sobre la producción de cada largometraje, todos protagonizados por mujeres, será la labor a desempeñar de Adela Micha. Yo creo que el valor agregado de todo esto es que no solamente vamos a ver unas películas, no solamente vamos a ver unos documentales de historias reales, sino que les estamos dando un contexto y lo que Lifetime siempre ha querido en este proyecto es dar certeza, dar credibilidad de que lo que se está presentando ha estado absolutamente investigado y documentado. Entonces, pues yo también me parece que la colaboración es muy afortunada acá. El prestigio que Adela posee es mera consecuencia del trabajo realizado durante décadas ejerciendo el periodismo. Para mí el mandamiento número uno, el más importante y voy jerárquicamente, es el trabajo. Creo que no hay otra manera de conseguir lo que quieres que no sea trabajando. Como digo yo, más vale que la suerte te agarre trabajando, porque pasa, de pronto la suerte pasa, pero si no te agarra trabajando, pues nada más la dejaste pasar y la viste pasar. Para mí el trabajo es fundamental, el compromiso es fundamental con lo que quieres. Y creo que otro de los mandamientos en mi vida ha sido apasionarme por lo que hago, sentir una enorme pasión por lo que hago. Soy una mujer muy apasionada y no me explico que yo podría hacer lo que hago sin la pasión que me genera hacerlo. Con información de Carla Ortega, La Blas Show. Ella es apasionada, inteligente, chistosa, te hace reír tanto, tiene un sentido del humor. Adela es verdaderamente única y es un placer tenerla en este tipo de producciones para todo México, Latinoamérica, para nivel internacional. Y en la saga, que las dos hemos estado ahí con ella, que se ha vuelto de verdad un programa ícono y se hace por Facebook Live, o sea, es impresionante. Así es, así es lo que ha hecho ella con sus plataformas. Increíble, cuando ya no tuvo el apoyo de las grandes televisoras, que la apoyaron durante tantos años. Adela, te queremos y te deseamos todo lo mejor. Gracias.